Hey yo, aquí grabando Minecraft como siempre Primer episodio de Oxoland La verdad no sé por qué le pusimos Oxoland Pero tuvo que ser Oxoland porque fue la primera cosa que se nos ocurrió En honor al niño Oxo porque ya se fue al Burger King, entonces es lo malo Entonces a esta serie le pusimos Oxoland En el honor al niño Oxo Y ahorita nada más estoy yo Pero pronto se van a ir uniendo más No puedo dar spoilers Nada más voy a decir que son personas ya conocidas Que hayan salido en el canal Y también algunas personas que no han salido Pero bueno Si quieren saber una de ellas Una de ellas es el otro miembro del canal Y el primero que ha salido con nosotros El primer invitado Él también se va a unir Entonces ya tienen un pequeño spoiler de quienes van a estar Y también unos amigos míos ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí ya nos crafteamos madera Creo que la serie se va a acabar en la primera noche Porque pues sí Esa una noche la grabamos Ya la grabaremos con alguien más Entonces Bueno, vamos a darle Bueno, este Aquí creo que voy a aplicar piedra Y por... Bueno, pues ya se va a hacer de la primera noche Creo porque ya se ve de atardeciendo Pero aquí se ve perfecto Ya de atardeciendo Perfecto atardeciendo Perfecto De tarde Perfecto Tarde Perfecto Tarde Bueno, ya me aburro Bueno, aquí ya F en el chat Porque apenas empecé Y ya perdí dos chuletas Bueno, ya que Por fin encontramos a piedra Blink Blank Blank Truco Truco Y bueno, próximamente también voy a estar subiendo FIFA Mobile Clash Royale Que nada más JP ha subido El FIFA Mobile Y ninguno de nosotros ha subido Clash Entonces voy a hacer competencia Y le voy a ganar en primeros subidos Clash Bueno, esta tierra no me sirve de nada Ya no sé qué dice aquí Pero bueno Unas escaleras Pero algún podio Ah, que tengo una idea Y bueno, aquí vamos a despedir este video Aquí con un zombie Un creeper Un caballo Una araña que pensé Que me iba a atacar Entonces mejor hago así Ok, no le di Y bueno, aquí despedimos este video Mañana subiré otro Porque esto lo tengo que editar Entonces hasta la próxima Y bueno, aquí vamos a despedir este video